hola cómo estás mi oración para que todo esté bien sabes que este tiempo en esta nación está pasando por un momento muy pero muy difícil con los 300 eventos y protestas todavía estamos luchando contra la pandemia y las personas despedidas del trabajo también hay avispones de asesinos murder hornets que invaden aquí en los eeuu y no sabemos cuál es el próximo desafío pero dios sabe que no está sorprendido el coste de todos que está pasando ahorita hay muchos desafíos que usted y su familia enfrentan también sólo quería compartir una palabra de aliento la iglesia está ganando las puertas de infierno no prevé la será jesús ha vencido al mundo está de buen ánimo dios sigue siendo rey y tiene el control del universo nosotros puede tener paz con el animal de iglesia y hablando de la iglesia tenemos algunos anuncios primero la la iglesia se habrá nuevamente este domingo para un servicio a las 9 20 que significa esto para el grupo de crecimiento y para nosotros también para este domingo no tendremos nuestro grupo de crecimiento vamos a juntar como un cuerpo en la fe a las 9 20 en este domingo si la iglesia está bastante lleno ya llena de este domingo y realmente creo que va a ser lleno el domingo siguiente el 14 tendremos dos servicios uno a las 9 21 a las 11 también esto significa un gran tiempo para nuestra iglesia también estamos muy emocionantes para regresar para y unirse otra vez pero también tendremos un grupo de crecimiento en el crecimiento en los apartamentos de los fountains en el 14 en dos semanas a la azul a las 9 y media y luego tendremos un servicio a las 11 y también vamos a traducir a las 11 11 y media esos son tiempos inciertos pero seguimos un dios todo poderoso espero verte pronto si dios quiere a ser alentado y dios te bendiga bye bye siempre estás siempre estás siempre estás siempre estás milagroso abres camino cumples promesas tus sentimientos mi Dios así 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 eres tú tú ¡Gracias!